¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo jugando a Brawl Stars 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Si no habéis visto el Brawl Stars, ¿no? Bueno, pues he mejorado mucho y tengo un nuevo personaje, yendo y subiendo copas ¡No, super! ¡Eso es un nuevo Slime! ¡Es Bull! ¡Bull! ¡Bull! ¡Y yo lo voy a pasar! a vale para chicos a ver si podemos ganar no, ayer no gané el wiff, ni nada, gané el tío, pasa que, me han hecho un rojo, un body, que asco el wiff, ya está el wiff y ya está, mira voy a campear, ¿cómo tengo un campero? vamos a hacer una pausa, puedo esperar vale, ya está chicos, ya está no, no sabía que estaba en el juego yo vuelvo a jugar, te subo muy mal, creo que no tengo que hacer tío, quiero un aliado que traté uy, campea, campea, campea mis amigos y les maten ¡Gracias! 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 Porfa di que si! ¡Que si! ¡Que que si chico y yo! ¡Vamos! ¡Grande! ¡Grande! ¡Chaval! ¡Grande! ¡Que quiero! ¡Gracias! ¡Vamos a llegar a los chicos chicos! Chico. Chicar aquí. Solo... Como amigos... no o o o o ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vale? ¿Puedes ver mi compañero? ¿Quién es que va a llegar? ¡Vamos! 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 Oh Oh Me cago en todo 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 Vamos, vamos por aquí ¿Por aquí? ¿Por qué haces? No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, estoy jugando con un amigo, vale, chicos. Vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, buen Ander. Vale, buen Ander. Me van a tomar un poquito. ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado por aquí a sulla! ¡Así es! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!